Escuchen esto, el nuevo baile, el neneízo Los dueños llegaron a bailar el neneízo Los dueños llegaron a bailar el neneízo Los dueños llegaron a bailar el neneízo Los dueños llegaron para dudar hasta el brazo Los bar�� cruzaron los cinturita nene Los cinturita nene Los cinturita nene He-he-hey VALSA Y VALSA Solo bailando la perrena del menito Solo bailando la perrena del menito Solo bailando la perrena del menito Todos bailan las perneras del minuto Todos se pegan, están bailando En todo México se bailan ya De Yucatán a Zipané De Monterrey a Mazatán Los indúrita, los indúrita, los indúrita, los indúrita Los indúrita, los indúrita, los indúrita, los indúrita ¡Eso! ¡Ainando! Mueve, lo que mueve, lo que mueve, lo que mueve Mueve, lo que mueve, lo que mueve, lo que mueve ¡Eso es un amortiguo rico, el rimo de mi levita! ¡Eso es un amortiguo rico, el rimo de mi levita! Mueve lo que mueve luz, pago pasita, cosa es lo que gocea ya, venga mi hija. Mueve lo que mueve luz, pago pasita, cosa es lo que gocea ya, venga mi hija. ¡Adiós! ¡Pues amores! ¡Oye! ¡Pues amores! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pernizo! ¡Hasta aquí, la actuación de Quigrillos! ¡No decimos dios, sino hasta muy pronto, esperando que nuestra música haya sido de su completo grado! Gracias por haber sido divertido La música sigue y sigue La diversión continúa Esta noche apenas comienza Con permiso Sigan seguidiendo Gracias Hasta la próxima Adiós 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 Adiós